Con fuerza Y su color Por eso estoy cantando Por eso estoy cantando Yo soy del Ecuador Que canten, que canten Yo soy del Ecuador Y digan conmigo Ecuadoriano soy Que canten, que canten Yo soy del Ecuador Y digan conmigo Ecuadoriano soy Y tenemos el ceviche La ameneza y el bolón Tenemos la fritadita El hornado, el ayampaco Ven baila en San Juanito Un pasillo y un albaco Al sonar del rondador Te puedes tirar un paso Y donde vaya llevo A la fría en mi corazón Amarillo, azul y rojo Yo soy del Ecuador Que canten, que canten Yo soy del Ecuador Y digan conmigo Ecuadoriano soy Que canten, que canten Yo soy del Ecuador Y digan conmigo Ecuadoriano soy Yeah You assunta Ggú controlo Y digan conmigo Y digan conmigo Score Gracias.